Y bueno, precisamente le doy la bienvenida a esta mesa a dos personas que han sido parte fundamental de este debate. Por un lado está Jorge Luis Preciado, que es senador del PAN, que es el autor precisamente de esta iniciativa que permitiría una flexibilización en los permisos de portación de armas. Jorge Luis, bienvenido. Un gusto saludarte, Paco. Igualmente, gracias. Y Francisco Rivas, que es director del Observatorio Ciudadano. ¿Cómo estás, Tocayo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, senador. ¿Qué tal, Víctor? A ver, vamos a entrarle al asunto. Actualmente la legislación, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, permite la portación de armas después de un trámite entre la Secretaría de la Defensa Nacional. Y permite obviamente los calibres permitidos, que son como los que estábamos viendo ahorita, calibre 22, 380, 38, 38 especial. Esos son los calibres que están permitidos para los ciudadanos. Se tiene que hacer un examen, tienes que pasar pruebas psicológicas y te dan esa portación de armas. ¿En qué cambia tu propuesta, Jorge? Porque ahí, ¿qué es lo que cambia? Es muy sencillo. Actualmente el artículo 10 contempla la posesión en el domicilio. Y solo establece como domicilio el lugar donde uno habita. Se ha intentado ampliarlo a los negocios, pero la Suprema Corte se pronunció en que la ampliación del negocio no es el domicilio para la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por lo tanto, nosotros planteamos la posibilidad de trasladar ese permiso al negocio y al vehículo, porque obviamente el número de robos a negocios se ha disparado de manera muy importante en los últimos años en nuestro país. Al día de hoy, de acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, van 54 mil robos, obviamente denunciados. Y por supuesto, autos llevan 105 mil, 107 robos a vehículos. Y esto es de lo que sí se denuncia, que es el 6%. La mayor parte de los delitos no se están denunciando, es el 93.7%. Una cifra negra. Una cifra negra altísima, estamos hablando de 29 millones de delitos por año, que nos están denunciando. O sea, tú lo que dirías es que se pueden tener esas armas en la casa, en el negocio y en el auto sin necesidad de la aportación que otorga la defensa, por nada más la cobertura que te da la constitución. Por ejemplo, si alguien va a una casa de campo, no puede llevarse el arma, porque la casa de campo no es el lugar donde comúnmente habita. Entonces, esto permitiría lograr ese traslado. Por supuesto, hay las organizaciones que están impulsando esta, o la otra iniciativa, que son dos, yo propuse la reforma al décimo constitucional, pero hay varias organizaciones como FEMETI, FEMECA, Asociación Nacional de Usuarios de Armas de Fuego, México Armado, que están impulsando una reforma muy completa para hacer una nueva ley federal de armas de fuego y explosivos que permite hacer una revisión completa de la ley que se promovó en 1972. Ahora, Francisco, el origen del pacto social es precisamente el que nosotros los ciudadanos le damos al gobierno la capacidad del uso racional de la fuerza para que nos protejan a nosotros. Se está fallando el Estado. Primero, tendríamos que empezar a reconocer que todo este debate se da porque el Estado está fallando en esa obligación. ¿Cuáles son las alternativas? Tú no estás de acuerdo con la propuesta de Jorge. Pues nosotros lo que hemos manifestado es que más armas producen más violencia. Y creo que lo dijo también con toda claridad el subsecretario. Hay una evidencia que a raíz de la posibilidad de acceder a las armas, ilegalmente en este momento, pero la posibilidad de acceder a las armas, ha generado un mayor número de homicidios dolosos, no relacionados directamente con cierta actividad criminal principal como podría ser la del crimen organizado, sino acciones de un robo con violencia que no terminarían en una lesión o en el simple robo, sino acaban terminando en un homicidio. En ese contexto, lo que nos preocupa es toda la situación alrededor de una sociedad que no se puede proteger. Indudablemente, esta propuesta ha tenido una respuesta social amplia. Es decir, hay quienes están en favor y hay quienes están en contra. Que yo creo que todos por el altasgo, ¿no? Y efectivamente, gran parte de lo que refieren es, ¿y yo cómo me defiendo? Entonces, la pregunta es, efectivamente, ¿cómo le hacemos para defender al ciudadano? En ese sentido, me parece que el Estado, una de las obligaciones precisamente del Estado y de sus representantes, es generar políticas públicas que nos lleven a decir qué tipo de país queremos ser y qué tipo de instituciones necesitamos. En ese contexto, me parece que esta propuesta lo que hace es lo contrario, ¿no? No es concentrarse donde los esfuerzos del Estado, en donde deben estar, sino es delegarle al ciudadano la responsabilidad. O sea, ya no pude, ahí te va, ¿no? Exactamente. Yo ya no soy capaz de defenderte, entonces ahí te van las armas. Cuando, en realidad, lo que deberíamos de estar preguntándonos es, ¿cómo le hacemos para que existan menos delitos en el país? Ahora, la pregunta, Jorge, a mí, una de las cosas que me preocupan es precisamente, ¿cómo le vas a hacer para que las armas estén en manos de una persona que no esté mal de la cabeza? Porque si tú lo extiendes como un derecho constitucional, tú no tienes verdaderamente ningún motivo para negarme la posesión de un arma, porque si no me voy al amparo. Es el dictamen de un psicólogo al respecto, pues es algo, pues, que yo puedo decir que estás loco, y tú puedes decir que yo estoy loco, y el otro que no, ¿no? Sí, bueno, hay que decir varias cosas. En primer lugar, en nuestro país ya hay armas, ¿eh? Tenemos 15 millones de armas. ¿Y ya se pueden portar? 5 millones son legales, pero 10 millones son ilegales. A diferencia del análisis que se hace con muchos países, nosotros tenemos 3.209 kilómetros de frontera con el principal productor de armas del planeta, y por supuesto la sociedad mexicana está llena de armas. El único detalle es que no sabemos quién las tiene. Logrando incentivos para que el arma pueda tenerse de manera legal, podríamos pasar de la ilegalidad de 10 millones de armas, suponiendo que 2 millones los tengan los delincuentes, pero hay 8 millones de personas que hoy están cometiendo un delito porque hicieron de un arma ilegal. La idea es pasarlo a lo legal. Pero yo me regreso un poco al tema que mencionas, el contrato social. ¿Qué dice el contrato social de Rousseau? Que nosotros le cedemos al Estado nuestro poder soberano para que nos rija, pero también para que nos defienda, y para que cuando hay un conflicto entre los propios ciudadanos, el Estado interviene y te dice, oye, tú no puedes lastimar a este ciudadano en virtud de que yo lo voy a proteger. ¿Qué pasa cuando el Estado no puede? ¿Qué es el caso nuestro? Cuando la policía que estuvo hace rato no previene el delito, cuando el Ministerio Público ya no lo investiga, y de lo que sí investiga la mitad lo manda a archivo, y cuando los jueces no sentencian a penas adecuadas. No, pues entonces ya fracasó el Estado, ¿no? Fracasa el Estado, pero no estamos pidiendo que sustituir al Estado, lo que estamos diciéndole es regresar al principio original, que es la legítima defensa. Es decir, yo respeto la vida de los demás, los demás respetan mi vida. ¿Qué pasa en el momento en que alguien me la quiere arrebatar o me la quiere quitar? El Estado no me puede prohibir que yo me defienda. Es que aquí hay muchos asegúnes, ¿no? La primera sería entender cuándo yo puedo usar o no puedo usar el arma. Me preocupa esta parte en donde si un bien, que puede ser un objeto... Jurídicamente protegido. Exactamente, está en este momento en peligro. Yo puedo o no puedo hacer uso de esa arma en un contexto en donde tal vez no tengo la agresión correspondiente. Tú lo señalaste muy bien. O sea, un exceso a la legítima defensa te preocupa. Exactamente, el exceso a la legítima defensa es lo que me preocupa en un principio, pero no es lo único. O sea, es decir, la primera parte tú la señalas con toda claridad. Tenemos una deficiencia en los controles de confianza. Lo hemos tenido históricamente y no tenemos la certeza incluso que quien hoy porte las armas desde la autoridad cumpla con todos los requisitos para no estar del otro lado. Imaginemos ahora esta capacidad de portación en un ambiente que no es el ambiente protegido como es la casa, sino que pidamos o le demos la oportunidad a un ciudadano que traiga un arma porque se siente, tiene miedo y tiene razón de tener miedo en algunos casos y por lo tanto lleva un arma. Pero en un contexto de violencia social como el que vivimos, ¿qué ocasionaría eso? Es decir, un arma es un factor de riesgo, es un factor de riesgo muy alto. Y en el momento en que sacas un arma, dicen los que saben de armas, es para usarla. Y lo que genera es una confrontación que puede terminar solo y exclusivamente en homicidio. Pues es un tema que yo creo que tenemos que seguir discutiendo, ¿no? No sé si se van a organizar foros. Yo creo que es un tema que hay que discutirlo con mucha calma porque sí tiene... Creo que el tocayo tiene sus puntos, tú tienes tus puntos, pero no es tan fácil como nada más agarrar y todos armarnos. Yo creo que también hay una responsabilidad del Estado. Y hay un tema de costos sociales. Hay un tema de costos sociales de... Hay una autoridad que está invirtiendo su capital político en vez de fortalecer la institución, en fortalecer otra cosa. El tema es... Si a mí me dicen que mañana ya va a funcionar la policía, el Ministerio Público y los jueces, y además atacamos todas las causas que generan la violencia... Lo que hay que hacer también es que hay que responsabilizar al Estado. No tiene que volver otra vez a proteger a la gente. Por supuesto, pero no lo está haciendo. Entonces, lo que el Estado no te puede prohibir... Pero ese es su trabajo, senador. Claro que es su trabajo, no le estamos quitando su trabajo. No, es su trabajo ayudarnos a que funcionen las autoridades. Pero nosotros le hemos dado las herramientas al Estado. Y ahí es donde tenemos que insistir. Justicia penal para adolescentes, nueva ley de amparo, proceso penal acusatorio, por supuesto, ley de trata, ley de víctimas, el fuero militar. Le hemos dado todo. El Estado no nos está protegiendo. La gente quiere protegerse. Lo que no puede hacer el Estado es, en virtud de algunos que no quieren protegerse, quitarnos el derecho constitucional a la legítima defensa. Todos nos queremos proteger, pero no con armas. Sí, pero no es lo mismo, protegerte con una resortera a protegerte con un arma en tu caso o en tu negocio. Yo creo que vale la pena discutirlo. Creo que eso es lo que nos tiene aquí. Una rápida conclusión, Tocayo. Rápido. Pues lo que insisto es, el Estado necesita invertir su esfuerzo en fortalecer las instituciones y proteger la seguridad de todos los ciudadanos. Vamos a seguirle entrando al tema. El 16 tenemos un foro internacional, vienen especialistas de Estados Unidos, de América Latina. Invito a Víctor para que también nos... Francisco. Francisco, perdón, para que nos acompañe con la experiencia que él tiene. Me entregó un documento muy completo, lo leí. Tenemos puntos de vista distintos, pero no estamos peleados, así que hay que platicarlo. Jorge Luis, preciado senador del PAN, muchas gracias. Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano, gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Nosotros vamos ahora con la niña Sofía Rivera Torres, que nos tiene más de los espectáculos.